Vamos a ver una segunda expresión iterativa después de ver la expresión for. Y en este caso lo que vamos a ver es la expresión while. Esta expresión nos va a servir para ejecutar una o más sentencias mientras se cumpla una condición. Es decir, siempre y cuando una condición sea verdadera se ejecutará una y otra vez una sentencia o más de una. Por ejemplo, para habilitar una expresión while primero tenemos que escribir la palabra reservada while, will, y poner paréntesis. En esos paréntesis será donde escribiremos la condición. Que evaluará el sistema o el interpretador, como queramos llamarlo, para ver si se cumple o no. Y así lo que hay dentro de while, en este caso en la línea 4, sería ejecutarlo una y otra vez. Bueno, ya que sabemos cómo funciona while, vamos a verlo de forma práctica, haciendo que un programa que saque en pantalla los 10 primeros números, del 1 al 10. Y así vemos cómo funciona while de forma práctica. Entonces, lo primero que vamos a hacer es guardar en una variable que llamaremos número, guardarla o asignar el valor 1. Es decir, esto se llama, o en la jerga de la gente que programa, se llama inicializar una variable. Es decir, asignarle un valor numérico, normalmente 1 o 0, para inicializar un conteo. Entonces, ahora, aquí en la estructura while, entre paréntesis ponemos la condición a cumplir. Como tenemos que contar del 1 al 10, pues podemos decir, mientras, que el mientras es la palabra esta. Mientras, y ahora entre paréntesis, número sea menor o igual a 10, ejecuta o esta sentencia, que es sacar en pantalla algo. Entonces, document, para sacar en pantalla algo, tenemos que escribir la instrucción document write. Y entre paréntesis, vamos a poner número, el valor de número. Concatenamos, que sabemos cómo hacerlo, y dejamos un espacio en blanco. Poniendo comillas simples y dentro un espacio en blanco. Vale. Aquí hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque, según cómo funciona este programa, while recogería la variable que vale 1. Entonces, evalúa su valor y lo compara con la condición. Es decir, mientras su valor sea menor o igual a 10, ejecuta esto. En este caso, tal y como está el código, while ejecutaría la sentencia document write siempre. Es decir, infinitamente la ejecutaría una y otra vez, una y otra vez. Esto, en la práctica, nos quedaría un programa colgado. O sea, no inutilizaría el sistema. Entonces, hay que tener cuidado en ese aspecto. ¿Por qué? Porque ejecutaría la sentencia y una vez ejecutada volvería a evaluar la condición. Y como número siempre va a valer 1, siempre va a ser menor o igual a 10. Entonces, infinitamente se cumpliría la condición. Nosotros, como tenemos que contar del 1 al 10, podemos poner una segunda sentencia, que esto ya también lo vimos, para incrementar a 1 el valor de número. Que, si recuerda, la sentencia for lo poníamos. Entonces, para incrementar a 1 ponemos que la variable número se incremente 1 mediante este operador, que son dos signos iguales. Ahora, explico el funcionamiento. While recibiría la variable número, vería que su valor es igual a 1 y como es igual a 1, es menor o igual a 10. Entonces, como se cumple la condición, ejecutaría esta sentencia y después esta sentencia. La primera sacaría por pantalla el valor de número, que en la primera pasada sería igual a 1, y concatenaría, es decir, pondría a continuación un espacio en blanco. Después de hecho esto, llegaría a la segunda sentencia e incrementaría en un valor a número. Después de ejecutar esta sentencia, volvería while a ejecutarse. Entonces, otra vez, evaluaría el valor de número, que esta vez valdría 2, porque en la pasada previa lo incrementamos a 1, es decir, le sumamos un valor. Es decir, valdría ahora 2. Como sigue siendo menor o igual a 10, volvería a ejecutar todo esto. Y así hasta llegar hasta 10. O hasta 11, perdón. Una vez que llegue a 11, pues esta condición ya no se cumple. Ya no sería menor o igual a 10. En la práctica, pues sacaríamos por pantalla los números del 1 al 10. Vamos a comprobarlo. Salvo aquí y ahora me voy al navegador y actualizo. Y como ves, tenemos que sale del 1 al 10. Con esto lo que quiero que vea es el funcionamiento de while, que sirve para ejecutar unas determinadas sentencias, las que pongamos dentro de while, de una forma reiterativa, una y otra vez. Siempre y cuando se cumpla una condición.